Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha con claridad? Sí. Muchas gracias. Muy bien. El día de ahora hemos llegado a la parte media de nuestro curso de Excel básico. Y es momento de poder resumir o buscar una aplicación a todo lo que venimos trabajando. Los diferentes tópicos o temas que hemos venido desarrollando, de una u otra forma, se han venido complementando, adelantándonos un poco a la temática, retrocediendo, estando en el tema que corresponde. Ya que muchas temáticas van concatenadas en su momento. Entonces, ahora vamos a trabajar de tal forma de que podamos tener unos ejercicios, algunas prácticas donde podamos evaluar. Perdón, podamos aplicar lo que hemos aprendido en estas nueve o diez clases considerando esta última durante toda la jornada que hemos estado trabajando. Recuerden que el día de ahora, cuando llegamos a una jornada, finalizamos esta clase, llegamos a la sesión número diez y haríamos una pausa por el tema de las vacaciones. Y nos estaremos incorporando el día de abril, siempre a la misma hora y por el mismo link. Entonces, de preferencia, tratemos de tener lo que es la unidad número dos al día, tanto en las evaluaciones que corresponden a la unidad, así como el examen evaluativo que corresponde al avance de las dos unidades, de las dos primeras unidades. Voy a compartir ahorita, si me pueden ayudar con sus cámaras, sería ideal, espero que no, espero que haya la fluencia acostumbrada que tenemos, ya que por ser ya para alguno, verdad, el corte de la vacación, quizás muchos no optan por conectarse. Muy bien, como les decía, hoy vamos a hacer una, el tema de ahora son fórmulas y funciones básicas de Excel, vamos a hacer un consolidado de lo que hemos venido aplicando para poder, hemos venido aprendiendo para poderlo aplicar en este apartado, con algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Y este, nos va a servir también como un recordatorio, como les digo, nosotros en su momento nos hemos ido adelantando, acá vamos a aprender un poquito mejor la sintaxis de lo que hemos venido trabajando. Y reforzar todos esos, esas, 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 esas detalles que hemos visto. También vamos a adicionar o a conocer los tipos de errores que pueden darse al momento de ocurrir, de estar trabajando con Excel y poder ver una posible orientación de lo que está ocurriendo para poder solventar y este, poder facilitar el uso de Excel. Siempre les he recomendado que validen sus cálculos en Excel, especialmente cuando ustedes están aprendiendo algo nuevo en Excel o cuando están diseñando alguna tabla, ya que muchas veces, en la mayoría de casos, no es Excel el problema, sino lo que nosotros creamos o la instrucción que le damos a Excel, que sí llega a un resultado, llega a un resultado, llega a un dato la mayoría de veces, pero probablemente en algunos casos, la respuesta que tiene que generar esa instrucción que le dimos no está siendo la correcta. Entonces, siempre es importante que ustedes validen los resultados que se están dando. Por ejemplo, el día de ayer estábamos trabajando una, una hoja de cálculo para poder crear una planilla y calculamos los rangos de las, de las, de la renta, ¿verdad? O sea, llegábamos a un cálculo, llegábamos a un resultado, pero la respuesta que obteníamos no era la correcta. Después de estar dándonos duro y duro y duro o revisando y revisando, nos dimos cuenta de que habíamos tomado los valores de la renta de manera mensual, de manera anual y lo queríamos calcular de manera quincenal. Entonces, la sintaxis estaba bien, las funciones que habíamos colocado estaban bien, pero los datos donde nos habíamos relacionado la información era la que no estaba correcta. Entonces, por esa otra razón, siempre les recomiendo que revisemos la información. El objetivo, pues, es que ustedes establezcan diferencias que existen entre las fórmulas y funciones y destacar sus ventajas y desventajas en los usos de las mismas, ¿verdad? Como les digo, es un consolidado de lo que vamos a ir aprendiendo. Para poder conocer un poco la diferencia entre funciones de fórmulas y funciones, una función viene relacionada con una sintaxis ya propuesta por Excel. Por ejemplo, la función suma, ya la palabra suma nos está indicando que Excel va a realizar una sumatoria de un rango específico y una fórmula equitativa o un símil o una igualdad a esta función sería ir sumando celda con celda. Eso es una fórmula y esto sería una función. Muchas veces combinamos la sintaxis de una fórmula y una función y eso nos va generando que, este, nos va dando resultados. Pero más allá de lo que puede ser la diferencia entre función y fórmula, yo siempre les he recomendado, siempre los he orientado a que puedan aprenderse la sintaxis por lo menos de las funciones principales. Es decir, que comprendamos la sintaxis de los nombres, de las funciones, de los rangos, de dónde los estamos tomando. Por ejemplo, esta información B3, B6, solo con la simple inspección y la experiencia que ya tenemos, me está diciendo que el rango que lo está tomando, lo está tomando dentro de la misma hoja que estamos trabajando. A diferencia cuando tenemos entre el rango el nombre de una hoja con el signo de interrogación de cierre, eso me está indicando que la información la está viendo a tomar a una hoja distinta donde estamos trabajando el cálculo, ¿verdad? Más que todo eso es lo que les oriento para que puedan tomar lo que es la sintaxis o podamos comprender la sintaxis de las funciones y las fórmulas. En muchas ocasiones, cuando nosotros trabajamos funciones o fórmulas, o le damos un copiar-pegar, el resultado nos arroja una información que hay algo que no se está relacionando de manera correcta. No sé si ustedes han, en su momento, han encontrado información que les aparezca este símbolo, donde al ampliarlo acá, podemos corregir la información o podemos encontrar la ayuda del caso. Es decir, muchas veces ocurre cuando esto lo tenemos en formato texto, lo copiamos y lo pegamos en otra hoja, en otro libro, y Excel genera una confusión porque hemos ido a pegar un dato texto a una celda que tiene formato numérico, ¿verdad? Entonces viene Excel y nos arroja esta, vamos a ver si lo puedo hacer acá, nos arroja esta información y nos dice que la evaluamos, ¿verdad? Porque él no reconoce si estamos hablando de un dato o de un texto. Por ejemplo, usualmente ocurre cuando tengo esta situación. Vamos a ver si lo puedo reproducir. Cuando yo coloco acá, lo coloco un tipo de dato texto. Este, por ejemplo, lo voy a colocar acá. Le coloco un dato texto, le coloco numérico. Y vean, acá me está dando el tipo de error. ¿Qué me está diciendo Excel? Me dice, mira, este dato, tú estás digitando un número, pero el formato que tenemos es texto. Yo te propongo convertírtelo a número. Entonces, si no, sencillamente le damos omitir el error o lo convertimos a número. Pero como en esta situación yo quiero que el dato sea texto, el tipo de dato sea texto y que sea un dato numérico, porque probablemente, digámoslo, podría ser el número de un carnet, el número de un carnet. Entonces, le doy omitir error y ya de esta forma yo puedo eliminar ese error que se está dando. O muchas veces nos hace un favor, ¿verdad? Nos hace un favor porque yo sí en realidad quiero que ese dato sea numérico y lo convierto a número. Y ya puedo hacer un cálculo respectivo a ese número, ¿verdad? Especialmente cuando tú bajas información, bajas información de un sistema o de un software, es ahí donde va a aparecer este tipo de error. Este, digamos, queda entre los más comunes. Luego podemos encontrar errores de este tipo de numeral. Esto usualmente se le va a dar cuando ustedes tienen una cifra demasiado grande y que no cabe dentro de la celda. O cuando nosotros en el zoom, ¿verdad? Reducimos la hoja y a nivel de apreciación no se logra ver. Esto es bien fácil de corregir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el error, miren. Tengo el error del tipo numeral. Lo que me está diciendo es, sencillamente, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque a veces se dan unos cálculos, especialmente cuando tú haces cálculos con fechas, que el resultado va a ser enorme. Entonces, la celda la tendrías que agrandar quizás de aquí a la celda. O sea, un tamaño de ancho de celda enorme, porque el cálculo que ha realizado es demasiado largo. Entonces, en este caso de acá, solamente lo agrandamos y ya me permite tener a mí el resultado como lo desea. Es decir, nada más me está diciendo, mire, el resultado del dato o el dato que usted ha editado no cabe en el ancho que tiene actualmente con la celda. Esto ocurre con el dato numeral. ¿Me he explicado hasta acá con esa parte? ¿Vamos bien con los dos tipos de errores que le he demarcado ahorita o que le he mencionado? Voy a dejar este error del valor para un poquito más adelante. Luego tenemos el error, mire, que sale un numeral. Entre un signo de miración aparece la palabra Diffleca cero. Y esto ocurre por la ley matemática que uno de los principios matemáticos que dice que todo número dividido entre cero es cero, ¿verdad? Y todo número cero entre cero se vuelve infinito. Entonces, si yo hago esto, miren, cero entre cero me va a dar un error de ese tipo porque estoy dividiendo un número, o sea, un cero entre cero. Es decir, estamos generando el infinito porque los principios matemáticos, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo genero esta fórmula, por ejemplo, tengo una data, ¿verdad? Tengo una data. Tengo una data donde aquí tomo el valor uno y acá tengo el valor dos. Entonces, aquí pongo la relación que existe entre uno y dos y hago la ecuación, ¿verdad? Divido este valor entre este. Pero acá, como la celda no ha tomado valores todavía, me está generando este tipo de error. Muchas veces, cuando nosotros ya creamos aplicaciones, como les decía en aquel momento, creamos aplicaciones para usuarios o cuando lo queremos imprimir, se mira feo, o sea, no se mira agradable. Acá podemos ocupar una ecuación que se llama cierro, me voy a adelantar un poco, ¿verdad? Donde la sintaxis es colocar la palabra cierro y luego colocamos el valor que estamos entre paréntesis, ¿verdad? Y le damos comillas, ¿verdad? Y le doy cierro en paréntesis. Y ya esto me genera, me lo oculta, por lo menos, me lo oculta y ya me genera un poquito más de presentación. O sino, sencillamente, a medida que yo voy ganando con datos acá, vean, me va a eliminar el error. Pero lo que me está diciendo es que yo estoy dividiendo, en el caso inicial, ¿verdad? Yo estoy dividiendo un cero entre un cero. ¿Me he explicado con esa parte? Sí. ¿Vamos bien? Otro tipo de error es el que ocurre, por ejemplo, con la función valor. Este tipo de error va a ocurrir cuando alguno de los argumentos está fallando, pero a Excel es bien difícil poderlo encontrar. Excel probablemente tiene una respuesta bien clara como para decirme, vete por acá, como para poderlo solventar. Ahí lo que yo les recomiendo cuando les salga ese tipo de error, es que vuelvan a crear la fórmula, vuelvan a revisar cómo están haciendo los cálculos, porque hay algo ahí que nosotros hemos realizado, que no permite realizar de manera correcta lo que estamos formulando o lo que estamos relacionando, ¿verdad? Luego tenemos por acá, por ejemplo, bueno, estos son los tres errores principales. Tenemos cuando no encontramos el nombre o cuando no encontramos la referencia, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense algo. Yo tengo acá la siguiente tabla. Tengo valor uno versus valor dos y tengo valor tres. Yo aquí tengo la sumatoria y para calcular la sumatoria lo que voy a hacer es sumar el valor que está en la celda de seis más el valor E6 más el valor F6. Todo viene hasta acá, ¿verdad? Todo viene hasta acá porque yo sencillamente le agrego valores, le agrego valores y obtengo la sumatoria. Muy bien. Y acá le pongo un tipo de dato numérico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De repente, en alguna parte de lo que yo estoy trabajando, se me ocurre borrar una fila. Se me ocurre borrar una fila. Estoy haciendo otro cuadro por aquí, ¿verdad? Estoy haciendo otro cuadro por acá. Y como las filas, las celdas están relacionadas a una columna, ¿verdad? No es como Excel que yo puedo hacer una fila a la derecha, una columna a la izquierda, etcétera. Sino que si yo borro esta columna, voy a aceptar toda la información que yo tengo ahí. Entonces, de repente, yo digo, estoy haciendo esta tabla. No, pero aquí en esta tabla de acá, en esta tabla de acá, yo solo necesito los datos. Vengo y borro la información y acá genero un problema de referencia porque al momento de hacer la sumatoria, ¿verdad? Vean, D6 más E6, la columna que yo borré, se perdió lo que yo había formulado en este caso. Entonces, aquí lo que hemos hecho es que probablemente hemos borrado una fila, una columna, perdón, o hemos borrado una fila. ¿Se recuerdan? Bueno, no sé si ustedes han notado, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Miren, cuando yo hago ejercicios, yo usualmente trabajo con mi pizarra en cierto rango de columnas y cuando quiero montar el siguiente ejercicio, yo le coloco unas rayas o unas líneas de referencia de ubicación, ¿sí? Para poder ubicarlo al siguiente ejercicio. Ya que si yo lo monto acá abajo y digamos que la tabla que sigue o la información que sigue tiene otro tamaño de columnas, otro ancho de columnas, por configurarla de abajo, se me desconfigura la de arriba. O por configurarla de arriba, se me desconfigura la de abajo. O si en todo caso yo veo una columna acá porque no la voy a ocupar, desconfiguro esta parte. Entonces, digamos que pedagógicamente, cada vez que trabajamos una tabla, es de irla corriendo hacia la derecha para evitar esos detalles que se dan cuando la configuración no está de una manera uniforme. Luego, tenemos el error, este nombre, que este ocurre cuando, por ejemplo, me voy a regresar a este ejercicio, le voy a agregar el valor 3. Voy a agregar el valor 3 y le voy a poner el dato. Sí, le voy a poner el dato. Entonces, yo acá quiero sacar una sumatoria, pero lo voy a hacer con la función suma. Le voy a hacer la función suma y le digo que este es el rango que voy a sumar. Acá no hay ningún error, pero digamos que, por algún momento dado, yo no digito bien la palabra suma. Si le pongo sumar, por ejemplo, le pongo sumar. Cuando me da ese error que dice nombre, lo que está ocurriendo es que yo ocupe una función y no le he colocado el nombre de manera correcta. Un ejemplo es esto. Aquí dice, la función suma, en vez de ponerle suma, le coloqué la palabra sumar. Ustedes lo pueden ver aquí arriba. Miren, le coloqué la palabra sumar. Excel te dice, no, la palabra sumar, la palabra sumar no me está llamando la función, sino que sencillamente lo que está haciendo es generar un error con la sintaxis del nombre. Por lo cual, para corregir este error, sencillamente lo que tienes que hacer es revisar el nombre de la función y cambiárselo. Me da esta parte de acá. ¿Se comprende este tipo de errores hasta acá? ¿Lo logramos identificar? ¿Hemos logrado ahorita visionar por qué se van dando o lograr visualizar por qué se van dando esos errores? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Muy bien. Luego ocurre uno de los errores que se llama NA. Por ejemplo, acá es común cuando utilizamos cuando utilizamos por decirles algo funciones de búsqueda. ¿Qué es lo que me está diciendo de esta parte? Que cuando yo ocupo una función de búsqueda de datos me está diciendo miren, no ha encontrado ningún resultado sobre el criterio que usted le ha dado. Por ejemplo, veamos. Yo aquí le voy a poner un criterio de búsqueda, ¿verdad? Y le voy a decir que el criterio de búsqueda es el código de empleado. Le voy a poner el código de empleado 001. ¿Vean? Este es el criterio de búsqueda. Y yo quiero que sobre este criterio me dé el resultado que aparece en la columna que dice valor 2. Entonces, yo utilizo... Bueno, por ejemplo, aquí me voy a adelantar, ¿verdad? Solo para poderle explicar el ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo el resultado de la búsqueda, ¿verdad? Entonces, vengo y yo le digo voy a ocupar la función buscar b. en el caso mío se llama consultar consulta v. Permítanme que yo ya deseché esta fórmula, por eso ya no mucho la ocupo. aquí está, consulta v. Entonces, me pide acá, ¿verdad? que yo voy a buscar en base a este dato, luego tengo la matriz, le doy F4, perdón, nuevamente la sintaxis, que lo voy a buscar en base a este dato, en esta matriz, y que me arroga el valor número de la matriz, el número 3, y le doy resultado. Entonces, yo acá, en esta parte, en esta columna, yo quiero buscar el valor que se encuentra en la columna 2, ¿en base a qué criterio? En base a este criterio que está aquí, miren. Acá, en base a este criterio, el valor que yo ando buscando es de 1,500. Entonces, el valor de 1,500 está correcto, pero si en dado caso, yo le pusiera un valor constante, por decirles algo, le pusiera que lo busque, el código, que busca el código 25, o sea, que en esta parte de acá, busca el código 25, y que me arroga el valor de la columna que dice valor 2, me va a dar un problema de NA. ¿Quién me está diciendo ese error? Lo que me está diciendo es que sobre el criterio que yo leí, y en este caso fue el código 25, no ha encontrado ningún resultado, ¿sí? No ha encontrado ningún resultado. Esto se corrige en la mayoría de casos buscando el criterio que yo le he dado, por eso que en Excel es importantísimo respetar los puntos, los guiones, las comillas, respetar las mayúsculas o las minúsculas, porque muchas veces él busca exactamente como nosotros hemos digitado la información. Si la información, no sé si ustedes se recuerdan, bueno, creo que todavía es una práctica de que antes cuando uno quería clonar, me acuerdo en el messenger, cuando le quería robar la contraseña a X persona, le mandaba un correo y al correo le ponía un punto, y ya hacía el hacker de esa parte y ya captaba la información, ¿verdad? Porque no se fijaban en el puntito, ¿verdad? Entonces lo que hacían los antivirus es buscar palabra por palabra a ver si coincidía con información y me decían, no, este correo es un problema, ¿verdad? Y creo que es la misma técnica que ocupan ahora los que te roban la cuenta en el banco agrícola, ¿verdad? Que te mandan un correo y luego te cambian por un punto la información. Entonces, es de cuidado cuando pongamos el criterio de tener, de escribir correctamente el criterio como tal lo hemos colocado en alguna tabla. ¿Preguntas acá con este tipo de errores? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Luego tenemos el error nulo que, bueno, aquí tenemos los significados, ¿verdad? en un inválido cuando este valor, por ejemplo, quisiera sacar la raíz cuadrada de un valor negativo. Sabemos que es un número imaginario, sabemos que es un número imaginario y esto me da un problema de número porque porque la raíz me tendría que aparecer este número, ¿verdad? Porque probablemente no estoy colocando bien el nombre de la raíz cuadrada. Quiero ver cuál es la función para sacar la raíz. aquí está, miren, R cuba se llama. Miren, aquí me da este error. Estoy sacando la raíz cuadrada de un número negativo y sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Entonces, me está dando un tipo de un error que se llama NUM. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mire, usted está tratando de calcular matemáticamente algo que no existe. Esa es la referencia que podemos hacer. Entonces, buscamos la información o buscamos la relación para poder calcular para poderlo hacer de manera correcta. o también cuando se vuelve demasiado grande el número, ¿verdad? Por ejemplo, que quisiéramos calcular la potencia de 1000 elevada a la 300 como el ejemplo que aparece acá. 1000 elevado a la 300 vamos a probar a ver si no me traba la computadora. Potencia de 1000 elevado a la 300 vean, me da este error o sea que es demasiado o sea, ese número debe ser multiplicar 1000 por 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 1000 hasta llegar a 300 a ser una cantidad que quizás le da vuelta al radio de la Tierra, ¿verdad? Al diámetro de la Tierra. Entonces, mejor me dicen, mire, no ande de loco y no ande calculando esos datos porque no se trata de alguna análisis científico, ¿verdad? Y este el error nulo es cuando nosotros no respetamos la sintaxis de un de un rango de celdas. Por ejemplo, que yo haga esto, miren, que acá en la sumatoria, acá le voy a poner la sumatoria otra vez, sumatoria, yo aplico la función suma y le digo que quiero sumar este rango, pero yo por casualidad lo hago manual y no le coloco los dos puntos, sino que lo coloco así, sino dos puntos, miren, me da un error nulo. Cuando estamos hablando de error nulo es que la sintaxis no está siendo correcta, es decir, no estamos respetando los dos puntos, de tal forma que yo este error, miren, este error que está acá, que es el nombre y lo que es el punto nulo, o sea, el error nulo, estos dos tipos de errores que están acá, la mayoría de veces va a ser referencia a la sintaxis, solo que el error del tipo nombre, lo que me está diciendo es que no estoy colocando bien el nombre de la función y el error del tipo número me está diciendo que yo en la parte de sintaxis no le estoy colocando bien un rango de celdas respetando los dos puntos o a veces cuando mi computadora me manda que una función va separado por punto y coma en otras computadoras solamente con la coma, hoy la mayoría de computadores ya lo hace por punto y coma pero al principio se puede separar por comas y ya con las nuevas versiones ya se utiliza el punto y coma entonces estos dos tipos van relacionados acá ustedes cuando encuentren este tipo de errores deben decir es un error de sintaxis este lo está haciendo referencia a que yo he digitado mal el nombre de la función y este está haciendo referencia a que he digitado dentro de la sintaxis el rango no le he colocado algún argumento de manera correcta o sea que tiene una relación en común ¿se logra ver esa parte de los errores hasta acá ¿preguntas? ¿preguntías hasta acá? muy bien bueno luego veíamos ya creo que ya nos quedó claro ya está la tercera o cuarta vez que lo tocamos donde tenemos la referencia absoluta la referencia absoluta bueno la referencia relativa la referencia absoluta sobre una para una columna y para una fila tenemos la forma de poder realizar las cuatro operaciones básicas de una dentro de Excel que es la suma la resta la multiplicación y la división donde sus símbolos son el signo más el signo menos el asterisco y el slash hacia la derecha ¿verdad? símbolo igual colocamos los números que queremos hacer la operación y así colocamos el símbolo dependiendo de la operación que yo quiera realizar luego tenemos los tipos de cálculo ¿se recuerdan? el tipo de cálculo que es directamente sobre la sobre la celda ¿verdad? sumar ocho más cinco por ejemplo y en base a una referencia de celda ¿verdad? donde yo coloco la fórmula yo la le coloco la sintaxis sobre digito la ubicación de la celda y lo que me está haciendo referencia ahí es que la sumatoria se va a realizar sobre los valores que yo coloque en esa ubicación y la otra era la vinculación ¿se recuerdan? vincular nombres o textos o valores de otras celdas o de otras hojas luego teníamos las funciones que se encuentran acá que se encuentran acá en su menú modificar función sumar promedio contar números máximos y mínimo ¿verdad? acá tenemos un ejemplo ya lo habíamos desarrollado lo desarrollamos de manera normal tradicional y lo desarrollamos con administradores de nombre la función suma acá lo tengo por medio de una función y acá lo tengo por medio de una fórmula la función promedio esta también me permite hacerlo por medio de una función y me permite hacerlo por medio de una fórmula es decir lo tradicional que al nivel matemático relacionamos todos los números y lo mismo entre la cantidad de números que estoy calculando luego la función contar nada más se puede hacer por medio de función o de una forma manual ¿verdad? igual el valor máximo y mínimo solamente se puede hacer por por medio de una de una función o de manera manual o de manera simple inspección ¿verdad? se puede crear una fórmula pero como me dijo una vez un ingeniero de sistemas ¿para qué te vas a complicar la vida con ese tipo de detalles que no generan ningún valor agregado? entonces no voy a andar pensando yo querer crear una fórmula para poder calcular el valor máximo luego se recuerdan la parte de lo que son la aplicación de la referencia relativa y la referencia de absoluta yo aquí les recomendaba algo ¿verdad? cada vez que ustedes vayan a resolver algo por medio de una tabla en Excel primero imagínense que este es el papel donde ustedes están trabajando el papel en blanco o la parte de su mente donde van a desarrollar esa fórmula o esa ecuación primero determinen cómo van a calcular el resultado de un dato o la forma de calcular un dato cuando ya tengan clara la fórmula o la ecuación que van a utilizar tienen que ir a Excel y ver cómo le dan esa instrucción a Excel y se apoyan con las referencias absolutas y las referencias relativas por ejemplo aquí hemos definido que la venta por producto era el precio unitario por la cantidad vendida acá tenemos la multiplicación sencilla o sea el valor que está en la columna D determinando que los valores que se encuentran en la columna D son el precio unitario por eso le ponemos unica de asado y la cantidad vendida que se coloca un encabezado para saber que todo lo que está acá hace referencia a la cantidad vendida que puede ser caja punto unidades y acá me está dando la venta por producto esto lo puedo arrastrar para reproducir la fórmula o si quiero respetar el formato se ocupa copiar pegar por medio de fórmulas por medio de de función fx luego tengo el porcentaje acá estaba acá está vean está la fórmula la venta del producto entre su total sabemos que este total que está aquí es común para todos los valores entonces acá utilizo una referencia absoluta y nuevamente aplico los criterios anteriores la fórmula la reproduzco la ecuación la reproduzco para todas la fórmula la reproduzco para todas las filas respeto el formato de la tabla como ya lo conocemos y hemos resuelto esta parte de acá bueno hasta acá todo un repaso de las nueve clases que hemos tenido ¿verdad? ahora me van a demostrar al resolver este ejercicio que está acá por ejemplo para el primer ejercicio yo tengo el listado de cinco alumnos y tengo sus notas en este caso son cinco evaluados probablemente esta es la nota final del ciclo ¿verdad? y cada una de sus notas y cada evaluado tiene su ponderación por cada evaluado ¿verdad? entonces necesito calcular la nota final de cada uno de los estudiantes acá aquí me dice lo que debo de calcular ¿verdad? la nota final por cada alumno o sea cuánto le quedó de nota al final a este alumno y así sucesivamente y luego de haber calculado la nota apliquemos un formato condicional por medio de íconos que me pueda dar una información gráfica o visual de saber cuáles son los alumnos que aprobaron de una manera aceptable o sea podría ser arriba de 7 los alumnos que aprobaron de una manera no tan aceptable o lo que comentó se dice cuando nosotros estamos haciendo hacer raspadito dice ¿verdad? que podría ser entre 6 y 6.9 por ejemplo y los que reprobaron ¿verdad? que están abajo de el 6 esta es la forma de resolver esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio para resolver entonces yo le pregunto ahorita a ustedes les pregunto para que me ayuden a resolver cómo o cuál es la ecuación que yo puedo utilizar o sea llevando la papel ¿verdad? mentalmente o por escrito de esta forma para poder calcular la nota final ¿cómo sería la ecuación para poder calcular la nota final de cada uno de los estudiantes? ¿verdad? ¿qué me podría ayudar para ver cómo calculamos la ecuación si lo quiere hacer directamente ya desde Excel no hay problema o si quiere irme diciendo primero ¿cómo lo calcularía usted en un papel o en su mente? está bien y luego lo pasamos a Excel como sea como se le haga más fácil ahorita ¿cómo calcularíamos la nota final de este alumno? ¿alguien tiene una idea? ¿alguien quiere participar? para calcular la nota final según veo hay unos porcentajes arriba entonces cada evaluación tiene un porcentaje se tendría que dividir la nota entre porcentaje porcentaje y irse sumando cada una a modo que iba a dar la nota final muy bien me parece pero les pregunto al resto del equipo la respuesta que da Manny está al 100% correcta ¿se trata de dividir o se trata de multiplicar? multiplicar perdón multiplicar perfecto no te preocupes aquí estamos aprendiendo no te preocupes ¿verdad? entonces le leí los labios a Luis pues ya lo remarcó es multiplicar ¿verdad? entonces vean le voy a poner el símbolo igual para darle indicación a Excel que voy a hacer ahorita un cálculo voy a trabajar con paréntesis para que se trabaje un poquito más ordenado ¿verdad? el uso el uso de los paréntesis muchas veces tiene dos funciones ¿verdad? darle la prioridad a Excel de qué multiplica o qué divide primero y dos para mí se vuelve más fácil de poder comprender una fórmula cuando alguien más lo ha creado o sea para poder comprender la sintaxis o incluso cuando alguien está revisando su propia fórmula entonces ustedes me decían miren multiplique la nota por su porcentaje y cierre el paréntesis concentrémonos acá arriba miren concentrémonos acá arriba y luego voy sumando ¿verdad? voy repitiendo esta acción solamente que por cada nota y cada ponderación pero antes de continuar les pregunto yo algo ¿hay algo más que hay que colocar aquí en la sintaxis o así es suficiente para poderla desarrollar? para poder aplicarle a todas a todos los alumnos tiene que estar constante ¿cuál va a ser constante? la 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 línea 5 la fila 5 ¿verdad? el H5 o sea tú te referís cuando hablas de constante me estás hablando de una referencia absoluta ¿verdad? correcto correcto sí así es ¿cómo le genero la referencia absoluta? ¿cómo le doy esa instrucción? con F4 F4 ¿verdad? gráficamente lo que hago es darle a la derecha y un subredor a la derecha a la letra y al número ¿verdad? al número respectivamente ahora sí voy a reproducir esa ese cálculo que termine acá por este valor ¿verdad? F4 luego este valor por este valor nuevamente F4 cierro el símbolo cierro el paréntesis este valor por este valor cierro el paréntesis este valor por este valor o sea que esta digitada no la vamos no la eliminamos o sea no nos vamos a quitar esa digitación y le doy aceptar vean quiere decir que este alumno logró cursar logró aprobar el curso con 6.82 entonces si ustedes notan acá arriba a mí se me hace más fácil poder visualizar la fórmula y comprenderla para en caso yo tenga que revisarla corregirla o ampliarla reducirla o copiarla en otro texto o en otra tabla o mejor aún si esto me lo mandan a mí y yo no estoy seguro de cómo está calculando la información visualmente se me vuelve un poquito más ordenado la información y así puedo este cómo decirles a eh tener más ordenada la información para poderla revisar muy bien verdad creo que ya estaban un poquito cansados de que les siga repitiendo mire respete los formatos en las tablas porque eso le da un poquito de imagen a su trabajo entonces sencillamente lo que hago es copiar y para respetar el formato me voy a el pegado fórmula y vean ya obtuve la nota por lo menos para estos cinco estudiantes me he explicado hasta acá sí muy bien perfecto este este es el primer punto verdad calcular la nota de este de este grupo de estudiantes ahora vamos a aplicar el formato condicional selecciona el formato condicional no quiere el tipo de iconos miren lo voy a colocar en tres niveles voy a colocar estos semáforos que están acá y ahorita Excel ya me da un resultado yo selecciono voy a ir a ver sobre qué criterio lo ha hecho para ver si me parece y estoy evaluando sobre porcentaje a mí porcentual digamos no me da mucha confianza lo voy a dejar de un número y le voy a decir que cuando el alumno tenga nota menor a cinco punto noventa y nueve le coloque este le coloque no digamos de seis le voy a poner y acá arriba de siete que cuando el resultado sea menor a seis le coloca este símbolo de rojo que quiere decir que me está diciendo que no pasó si el alumno se encuentra entre seis inclusive el seis y menor que siete le va a colocar el símbolo naranja y si está arriba o igual que siete le va a colocar el símbolo verde ¿se logró ver esa sintaxis? ¿se logró ver ese rango que le estoy dando ¿verdad? y le doy a aceptar le doy a aceptar y ahora sí vean arriba de siete pone el símbolo verde arriba de seis el símbolo rojo y entre seis y siete el símbolo este naranja si yo lo quisiera probar manualmente escribo sobre la fórmula siete me genera verde seis punto noventa y nueve me genera naranja muy bien cinco punto noventa y nueve me genera rojo seis me genera rojo ok estoy bien entonces sencillamente le doy control Z para regresarlo a su estado natural y si me está funcionando la fórmula los resultados y el formato condicional como yo lo deseo trabajemos este ejercicio por favor y mandan la imagen mandan la imagen al whatsapp y mandan la imagen al whatsapp y me van validando cuando vayan este nivel que tienen ahorita ustedes para ese nivel de tablas no debe tardarse más de un minuto para ustedes así les digo ya con lo que si estuviéramos practicando o con la experiencia que ustedes están manejando debería ser lo máximo en uno exagerando cinco minutos gracias me van validando cuando terminen ese ejercicio una pregunta ingeniero no importa los colores que decidamos poner en los rangos no, queda a tu gusto yo solo estoy dando la idea de cómo pueden resolver ok gracias acá ya lo comenzaron a mandar vean como lo que les digo verdad no debería tomarles mucho veanlo él le puso una X le puso un chequecito y un signo de migración verdad no debería tomarles mucho tiempo ya que por la destreza que van tomando no debería generarles mucho atraso unos dos más que lo manden para avanzar alguna señorita por ahí para resaltar el nombre de las señoritas y las señoras ya también Osmani lo comparto yo Osmani ha colocado símbolos un círculo de colores verde naranja rojo rojo también uno más y avanzamos como va el resto uno más uno más una chica de preferencia hay alguna chica dicen por ahí que entre más alto el nivel de estudio de las chicas en un país le va mejor a la economía del país así que no nos quedemos atrás verdad aquí ya sacó adelante a la representación femenina y perfecto verdad estamos bien bueno vamos a seguir avanzando verdad solo veamos muy bien gracias por la colaboración también David ya lo mandó vamos a avanzar en el siguiente ejercicio y estos esta información real yo creo que aquí por lo menos Claudita me va a validar la información tengo una planilla de cuatro personas de cuatro empleados donde tengo el salario mensual la cantidad de horas extra de unas que han metido en un rango digamos en un rango o un periodo que puede ser de preferencia usualmente puede ser de un mes y las horas extras nocturnas acá abajo tenemos las instrucciones que hay que seguir para realizar los cálculos por ejemplo me dice determinar el costo por hora dividiendo el salario mensual es decir este valor entre 30 y el resultado que nos dé lo volvemos vamos a dividir entre 8 acá más que más que preguntarle cómo es el cálculo la pregunta que yo les haría es por qué lo divido entre 30 y por qué lo divido entre 8 alguien tiene una idea por qué lo divido entre 30 y por qué lo divido entre 8 el salario para sacar el salario por hora entre 30 por la cantidad de días del mes y entre 8 por las horas diarias que se trabajan diarias perfecto gracias Claudita ¿verdad? Claudita lo que nos dice es entre 30 porque según la ley aunque trabajemos 23 días y fracción pero existe lo que se llama el séptimo o sea en temas de costos para la empresa es entre 30 y entre 8 porque según la ley lo máximo que podemos trabajar por día son 8 horas si trabajamos un poquito más ya se vuelven lo que son horas extras ¿verdad? que tienen que ser de acuerdo mutuo entre el patrón y el empleado entonces para calcular el costo por hora yo divido vean le he puesto doble paréntesis el valor que está en el salario entre 30 ese mismo valor lo vuelvo a dividir entre 8 y ya obtengo acá ya incluso le he puesto un formato mira que me diga dólares por hora que esta persona por cada hora que trabaja está cobrando 2.60 42 dólares por hora ¿estamos bien hasta acá? perfecto entonces me dice la ley ¿verdad? me dice la ley del colegio de trabajo si un empleado trabaja una hora extra diurna el cálculo se va a realizar su hora extra por hora ¿verdad? perdón su valor el costo por hora por la cantidad de horas diurnas que metió o realizó por 2 o sea es decir valen el doble o el 100% dice la ley ¿verdad? que se interpreta como el doble si en dado caso no queda muy claro acá tenemos la forma de irlo calculando miren horas extra diurnas es la hora extra diurna la hora extra del empleado ¿verdad? por el costo por hora por 2 ¿verdad? luego las horas extras nocturnas o sea el total de las horas extras por el costo por hora por 2.5 entonces aquí calcularía la hora el costo de la hora de ese empleado por la cantidad de horas extras diurnas por 2 lo que me está diciendo es que él o esa señorita por haber trabajado 18 horas extras diurnas o sea es decir de en un rango en un horario entre que está dentro de las 6 de la mañana a las 7 de la noche si no me equivoco solo ahí ha generado un costo de 93 dólares con 75 centavos y en el caso de la hora extras diurna es el costo por hora de ese empleado por la cantidad de horas diurnas o nocturnas perdón perdón nocturnas por 2.5 porque ahí lleva un recargo de la nocturnidad que al caso ahorita no viene no viene el tema explicarlo ¿verdad? literalmente es por 2.5 entonces me está diciendo que esta señorita metió 52 dólares de horas extras nocturnas porque probablemente trabajó por ahí 8 horas de 7 a 6 de la mañana 7 de la noche a 6 de la mañana en el periodo en el rango que podría ser en caso un mes luego me dice que la renta a descontar es del 10% pero para descontar la renta tendría que ser la suma del salario más el costo de la hora extra diurna más el costo de las horas extra nocturnas y esto lo multiplico por el 10% sumo el salario más lo que ganó por horas extra diurnas más lo que ganó por las horas extra nocturnas y todo esto lo multiplico por el 10% miren acá le estoy poniendo 10 y le tengo que poner el símbolo de porcentaje sí o en todo caso lo que podrían hacer es punto uno porque si ustedes lo multiplican por 10 y después lo dividen entre 100 les va a dar error tiene que ser o el 10% o punto uno me he explicado con esta parte entonces póngale 10% entonces me está diciendo que le vamos a descontar o sea le vamos a regalar al gobierno 77 dólares sí por haber trabajado y es de puro fall y nos van a cobrar ese dinerito entonces el monto neto recibir a que sería igual acá abajo lo dice miren el monto recibir es el salario más el costo más el ingreso por horas extra diurnas más nocturnas menos el valor de la renta abro paréntesis sumo el salario más este valor más este valor menos el valor de la renta que está acá miren aquí me da un error porque no lo puedo seleccionar le doy Z por eso es importante que conozcan la sintaxis y me dice que este empleado que gana 625 que en su momento ha generado un ingreso para ese mes de 770 por efectos de la renta solo va a recibir 693.75 bueno cuando reproduzca todas estas todas estas todas estas cálculos que he hecho verdad en los siguientes auxiliares o empleados o colaboradores me va a dar un total de los de toda la planilla verdad entonces voy a calcular cuál es el empleado más caro nada más divido esto entre esto le pongo F4 para que se vuelva absoluto ah pero primero lo voy a transformar a porcentaje permítame lo voy a poner porcentaje y ahora sí hago el cálculo miren esto entre esto le doy F4 y vean ahorita me sale el 100% porque solo este cálculo tengo verdad entonces comienzo a reproducir si no como les digo aquí están las instrucciones comienzo a reproducir las las fórmulas y obtengo los siguientes resultados como costo para mi planilla o sea adicional a lo que yo les pago como costo a mi planilla yo he incrementado mi gasto en 858.44 mi jefe me va a preguntar mira y por qué estás elevado tanto con las costas de las horas extras jefe estamos en temporada ya viene semana santa hay que mover todo el producto la gente está trabajando además los pedidos están triplicados ¿verdad? decime cuál es el empleado más caro mira el empleado más caro es Marvin Flores ¿y él quién es? el jefe de la agencia ¿y por qué? porque él gana más que todos entonces hay que ver cómo hacemos para que él reduzca su costo probablemente despacharlo más temprano y dejar trabajando la gente de manera como se le dice automática ¿verdad? pero mire ¿y quién nos va a supervisar? bueno ahí son situaciones que tú tienes que ver ya esa tabla me permite a mí analizar en este caso cómo se van comportando mis cosas pero la esencia de acá son los cálculos que estamos realizando ¿verdad? para complementar esta tabla lean las instrucciones y desarrollan y desarrollan este ejercicio luego les dejo también este ejercicio que está acá sigan las instrucciones dice a las dimensiones de largo alto y ancho que son estas quiero que le pongan un formato de dato que diga metros es decir seleccionan le dan formato de celdas como están trabajando están trabajando con cuatro decimales miren me voy a personalizado le pongo este tipo de datos miren acá le pongo dos cuatro ceros para que tenga cuatro decimales le doy espacio o sea le doy con la con la barra espaciadora le pongo comillas le pongo m y acá ya lo lo logré poner que estos valores que están acá son metros he combinado numérico y texto pero me va a poder realizar un cálculo luego que determine el volumen multiplicando largo ancho por alto por ejemplo de esta forma largo por ancho por alto y que le que le exprese la palabra metro cúbico verdad como lo voy a hacer selecciono bueno para esto tengo que hacer el siguiente artificio miren le pongo la palabra m le doy insertar me voy a símbolo busco el 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 tres o me voy aquí mejor miren para que se les sea más fácil me voy a a fuente perdón me he quitó el tres selecciono sobre el tres me voy a fuente luego me voy a superíndice clic aquí verdad y me tiene que elevar hacer un poquito más arriba el tres y vean ya me lo puso acá luego lo copio y ahora sí le doy formato de celdas personalizado me voy a este estilo de datos miren a este estilo de acá le doy espacio pongo comillas me pongo en medio y ya he creado el formato metro cúbico verdad ahí se me movió un poco pero hay que volverlo a intentar para que llegue a este dato y ya tiene todo esto ya tiene cúbico miren cuando multiplique ya me va a aparecer metros cúbicos lo mismo con el peso verdad el peso es el cálculo de el peso unitario por la cantidad de unidades por caja y me está diciendo que pesa 17.0100 kilogramos perdón 17 kilogramos hago lo mismo verdad formato personalizado y le pongo el formato cuatro dígitos y la palabra kilogramos ¿me he explicado con estos ejercicios? ¿sí? ¿no? en dado caso se me hayan perdido un poco lean las instrucciones porque está este ejercicio ya lo venimos practicando el rato y la cinta y la y la didáctica ya está depurada o sea no tendría que haber errores de 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 información o de ambigüedad en las instrucciones y calculen la planilla ¿verdad? y luego calculan la parametrización de estos datos con simples fórmulas nada más siguiendo las instrucciones que nos da las indicaciones ¿estamos claros con esto? ¿sí? ¿no? muy bien entonces lo trabajan me mandan el resultado por lo menos este no tendría que costarle especialmente si están en la parte administrativa y este sí revísenlo bien ¿verdad? antes de irnos vamos a pasar lista y quedan quedan oficialmente bajo las vacaciones Carlos Antonio Rivera Rivera presente Claudia Marixa Rivas Burmos Claudia Marixa Cristian Yulisa Morales Orellana Yulia no se conectó ¿verdad? David Josué Alfaro Arevalo presente ok ahorita aquí está ¿dónde está Yulisa? aquí tengo dos páginas Ingrid Beatriz Rivas Páez Jennifer María Romero Serrano José Mauricio Hernández Vélez presente Juan Daniel Batres Villanueva Juan Daniel Juan Daniel hay que darle seguimiento a la plataforma soy el único que se me está quedando ahí Juan José Villanueva Ramos Caterin Gabriela López Girón presente gracias Luis Alfredo Montano Esquivel presente gracias Mariling Guadalupe Rodríguez Agustín presente gracias Osmani Josué presente gracias Rocío Milena Merino Realajeño presente gracias Roxana Matriz de Fuentes Escamilla hoy hoy si no entró verdad Silvia Patricia Osorio Polanco Silvia Presente gracias y bueno Roxana Elizabeth Chacón Hernández Roxana Roxana Chacón acá está y Silvia y Wendy verdad muy muy bien entonces con esto quedan oficialmente en vacaciones miren practiquen los ejercicios solo son 5 o 15 minutos que van a invertir y manden la información para validarle para aprobarse para darle alguna observación verdad luego de eso se van a dar cuenta que que van a poder comenzar a manejar a practicar las funciones y las y las y las y las y las fórmulas y pues ahorita digamos los que ya tienen listo la plataforma pues quedan liberados de esta de esta de este curso hasta el lunes 10 que regresen preguntas comentarios todo bien bueno pues tanto para ustedes pues bendiciones en la semana en la semana santa para en todo caso pues andemos siempre con Dios en el momento que salgamos a vacacionar y con mucha precaución verdad mucha precaución quiero verlos a todos vivitos no quiero ver negritos pero con vida verdad aquí no se preocupen el lunes 10 ok pasen una feliz vacación y una feliz tarde y gracias por la colaboración gracias gracias igual para todos gracias buenas tardes gracias buenas tardes buenas tardes